Y nada más si un día me llama y haz que desilusionado, llorando. Destapan a Moni Cardona, hizo lo que quería con los ingresos de José José. El productor de la bioserie del Príncipe de la Canción, narró como este hizo a un lado a su promotor de toda una vida, para entregarle todo el poder a su hijastra. Y de repente José me dice, ya no hables con Rafa Rivas. Pero en adelante, Monique, va a ser la vicepresidenta de la compañía. En este sentido, Jorge Jiménez relató como de un día para otro José José terminó su relación con Rafael Rivas, dándole a Monique alcance absoluto de la compañía en la que se depositaban los ingresos por regalías, homenajes y de la serie. Y ella va a llevar todo, ¿no? O presidenta, creo, o algo así. Bueno, ella va a ser la que se va a encargar de todo, ¿no? Entonces ya todo lo va a salir con ella. Entonces ya ella empezó, de hecho, a ver los contratos, supervisar las negociaciones. Ya casi estaba, pues nos empezó a hacer todos como un lado, porque ya era la que realmente empezó a decidir que sí y que no. Asimismo, reveló que la hija mayor de Sara Salazar fue haciendo a todos a un lado y a tomar decisiones sobre la carrera del ídolo mexicano. Adicionalmente, contó que el cantante se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Cardona y lo llamó desconsolado, decepcionado al ver como alguien que le ha dado todo, puede virarlo a la cara y mentirle. Y nada más si un día me llama, ya es que estoy solucionado, llorando, era una persona muy sensible. Se ve el dinero, pues por favor ya no hables con ella. De ahora en adelante vas a hablar nuevamente con Rafael Rivas. También contó que José José revocó ese poder de Mónic y se lo regresó a Rivas. Al ser cuestionado acerca de todo lo que pudo haber obtenido la señora a espaldas del príncipe, Jorge afirma desconocer. En otro sentido, Jiménez compartió que a partir del desfalco de su hijastra, la relación matrimonial del intérprete y Sara Salazar se fracturó y derivó en su separación. Sin embargo, tiempo después el artista cedió el poder de sus ingresos a su descendiente menor, Sarita Sosa, revocando nuevamente a Rafael Rivas, pero no pasó mucho para que él desconfiara de la joven. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.